El Fashion Moda Show Winter 2013 se realizará en la ciudad de Santa Lucía de la provincia de Corrientes. Hablamos con el productor Raúl Enrique, quien nos amplía sobre este importante evento. Hola Mati, buenas noches, ¿cómo estás vos? Después del éxito del evento de lo que fue en abril, en Goya, con el Fashion Moda Show Otoño 2013, en julio salimos de Goya por primera vez con el evento, a una ciudad que está cerquita de Goya. Y bueno, vamos a estar presentando todo lo nuevo de esta temporada, el Winter 2013, en una noche que promete ser inolvidable y muy novedosa para la ciudad, ya que nunca se armó ningún evento de esta magnitud en Santa Lucía. Y bueno, nosotros llegamos con el evento con una producción bastante importante para la ciudad. Así que bueno, hay buena expectativa y estamos poniéndole mucha buena energía para este evento que se aproxima en el mes de julio. Van a ser dos escasas que van a estar presentando todo lo nuevo, va a haber de todo, ropa deportiva, ropa de noche, urbana, vestidos de noche. Van a haber en pasarela más de 35 chicos, va a haber un grupo invitado de Goya, va a haber un grupo seleccionado de chicas de Santa Lucía y de chicos también que ya estuvimos haciendo un scouting. Van a estar como invitados chicas de corriente, Agustina Díaz-Colorero y Lucrecia Ayelen Salas también va a estar como invitada esa noche en este evento. Bueno, Araldo va a estar musicalizando este evento también, el sábado 13 de julio. Y bueno, y como frutilla del postre va a estar como invitado especial, Fefe Baldino, ex soñando por bailar 2, este muchacho que bueno, es muy conocido por su pase en este reality. Fefe va a estar como invitado en la noche, va a estar desfilando, después va a quedar en el biz a sacarse fotos. Quiero hacer también un agradecimiento especial a la gente del boliche donde vamos a estar haciendo el evento, porque la verdad bueno, nos facilitaron todo para que el evento se haga por primera vez en Santa Lucía, en ese lugar. Así que un saludo muy especial para César, para el dueño Luliche, que bueno, se brindó con todo con nosotros. Así es, bueno, ya que estoy hablando con vos, agradezco un montón la mano que nos estás dando con tu programa, con Data TV y bueno, agradecimiento enorme para vos, para todo el equipo que van a estar nuevamente en un evento nuestro, haciendo toda la cobertura exclusiva de este evento que la verdad, la verdad te digo, se viene con todo. Yo siempre digo, en nuestra tierra por ahí, bueno, somos bastante desconfiados y ya estamos conociendo. Bueno, por primera vez salimos de nuestra ciudad, nos vamos a una ciudad muy cerca de Goya y la verdad que con este poquito tiempo que ya venimos armando todo, que ya está todo en marcha, estamos sorprendidos por el recibimiento de la gente de Santa Lucía, de las empresas, de los sponsors y del mismo público que nos está haciendo llegar una buena energía y la verdad que bueno, promete ser un éxito el evento. Sábado 13 de julio, en Frodo Disco, Fashion Moda Show Winter 2013, más de 35 chicos estarán desfilando, dos modelos invitados de corriente, más de 20 empresas apoyando este evento, F.F. Baldiño va a estar como invitado especial en la noche, Araldo Schoeder va a estar musicalizando y bueno, y la gente de Data TV, obviamente presente en un nuevo evento que estamos organizando.